qué tal amigos y amigas bienvenidos a este vídeo aquí les voy a mostrar lo que encuentro en estas calles de las vegas yo les pido que me acompañen durante todo el vídeo para que al final me digan qué tal les pareció esta búsqueda así que acompáñenme y vamos a empezar a ver qué encontramos aquí encontré algo miren nada más ya salió algo este cuadro está chido vamos a ver otro que está por acá dice no lo pinces dos veces este también me lo llevo y luego este tiene esta mascotita de peluche y estos tenis estos necesitan lavarse están bien sucios bueno si me lo voy a llevar también el bote esto es lo primerito que encontramos ok dice que este este espejo es gratis vamos a ver qué tal está está muy bien este envuelto así que voy a confiar y me lo voy a llevar porque no creo que lo hayan envuelto así de bien si estuviera quebrado verdad bueno amigos y amigas aquí hago una pausa en el vídeo para mostrarles el espejo hay disculpen el ruido pero está esa máquina trabajando ahí están unos trabajadores pero aquí aquí no más les quería mostrar que sí sí está bien no está quebrado yo tenía miedo de que este estuviera quebrado la verdad están muy buenas condiciones así que quise hacer esta pausa para mostrarles ya estoy aquí en mi en mi almacén ya bajé algunas cosas todavía me falta bajar algo otras y pues bueno ya lo bueno que se vamos a ver si en este bote pusieron los tubos no no están bueno entonces nomás me voy a llevar el espejo vamos a ver si esta escalera no está quebrada ah miren miren qué bonita y quebrada no está eh a ver no no veo que esté quebrada al contrario está en muy buenas condiciones qué hermosa está esta de esas ya me he encontrado varias pero esta también está muy muy bien así que esta me lo voy a llevar tiene 1 2 3 4 5 5 5 estantes para poner cosas ahí fotografías y todo eso a ver qué pasó aquí que tiraron esa silla se mira muy bien wow qué hermosa está esta una blanquita a ver sirve híjole creo que ya no sube oh ahí está no sé por qué no 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 funcionaba pero ya parece que ya funcionó a ver ahí está ahí bajó ahora sube ok ahí está no sé qué había pasado pero a lo mejor tiene algún tipo de seguro hay unas que tienen seguro para que no suban se le activa y ya no sé ya no se suben aunque le jale la palanca o no bueno esta está de nada más qué hermosura la verdad que está muy muy bonita eh muy bonita me encantó esta ok me llevo esta creí que era la basura pero no ok tenemos esta escoba esta está buena todavía y tenemos estos tapetes miren son dos y este estos que si se me venden muy bien esta cama está incompleta así que vámonos bueno miren aquí está este montoncito y se mira muy bueno se miran varias cosas buenas vamos a ver qué tal miren para empezar está esta tipo banquita que sirve aquí para poner los zapatos u otras cosas y no está tan sucia así que pienso que si me la voy a llevar a ver déjenme revisar estas sillas a ver qué tal están no están buenas solamente están descoloridas por el sol pero estas todavía aguantan es más la voy a calar esta si está buena está muy buena y pues miren está esta que es para poner me imagino que un reptil o algo esta también me la voy a llevar nomás con que no voy a traer una araña todavía o algo todo está bien y pues está este miren este está muy bonito no está dañado nomás está sucio no le veo daño mayor miren ahí está la cajonera aquí están los cajones que se ven bien no se ve ninguno quebrado voy a contarlos y si están completos si me la voy a llevar a ver 18, 9, 10, 11, 12 no si está bien ok y no se miran quebrados así que también me voy a llevar esta cajonera es pura madera miren pura madera buena ahí está ahí quedó miren miren que bonita se mira yo pienso que está muy bonita así que me rayé con esto está hermosa esta cosa yo sé que se va a vender rápido la voy a poner allá para que detenga ese ese vidrio ese espejo ahí está perfecto más falta la escoba y aquí adelantito hay otras cositas voy a ir a ver a ver si puedo encontrar algo bueno oh este es un corralito ok esto es un corralito por una mascota por una mascota entonces también me lo llevo vamos al otro montoncito que está más allá más adelante ok aquí está esto vamos a ver qué tiene esta es una loncherita parece esa sí me la voy a llevar después acá esto no tiene nada solamente cables los cables me los llevo bueno me voy a ver toda toda esta caja este contenedor ahí así y este este no tiene nada este es un botecito de basura y una mochila miren esto está bonita para una cámara ok bueno me llevo esto también ahí está ya estuvo en esta en esta parada ya estuvo ya llevamos varias cosas a ver tú te quieres quedar pero no vámonos ok este bote para el agua está bueno este nos sirve todavía ya sea que lo vendamos o que lo usemos nosotros ahí está a ver este barril es un medio barril no sé para qué podría servir pero le hace falta su acá su esta tapadera esta ya está rota bueno vamos a parar por ese montoncito a ver qué tiene vamos a revisar este sofá que ya se mira mal yo puedo mirar desde lejos que se miraba mal miren esto no lo vi pero mire acá que está un poquito malo ya faltan las patas pero miren este este esquinero está bonito yo pienso que este todavía aguanta tiene unos cuantos detallitos por ejemplo aquí se me hace que se rompió y luego lo pegaron ellos pero no se ve tan mal no se ve mal así que si me lo voy a ir miren estas estos dibujos o obras de arte estos también me los voy a llevar y que se vayan allá adentro de estos tres son tres este contenedores aunque no más miro estas dos tapaderas pero no le hace vámonos esta caja es de un trenecito pero a ver ¿lo tiene? no no lo tiene está bonito miren pero no no lo tiene el trenecito no se mira por ahí no vamos a ver en el bote quien quita y lo tuviera lo hayan tirado aquí pero no ok ni modo ya pusieron tal vez el arbolito de navidad y ya pusieron el trenecito ahí miren este cuadro está bonito también oh son dos ok está este miren miren que bonito y está este este también está bonito un poco diferente pero también es para adorno y este otro a ver que tal me parece que es el juego del otro miren es el parecito del primero y están un poquito rayados como este de aquí pero yo creo que todavía se pueden vender así que voy a subirlos aquí ok vámonos allá delantito hay otro vamos a verlo ok miren yo nada más mire este cuadro yo mire este vamos a ver pues está más o menos vamos a ver no ok ya llenamos de cuadros aquí y pues miren está esa computadora y estos juguetitos no están bonitos no los voy a llevar y pues esta computadora vamos a ver si la podemos hacer funcionar también me preguntaron que que hago con las televisiones que no que no sirven bueno si no sirven esas se van a a reciclar las llevo a reciclar las vendo como fierro viejo y se gana poquito pero pues algo es algo con las Miren, aquí está este ventilador. Este ni lo había visto. Yo lo que miré fueron estas. Buenas tardes. ¿Está bien si me voy a llevar esto conmigo? Voy a verlo. Oh, sí, están bien. Bueno, vamos a agarrar el ventilador primero. Ahí está. Como les había dicho la semana pasada, ya los van a empezar a tirar porque pues ya no hace tanto calor. ¿Qué tal están? Ojalá y no estén quebrados. Están remodelando esa casa. Y espero no las hayan quebrado. A ver. Ok, no están quebradas. Están bien bonitas estas. Ok, esta no tiene su vidrio. Y esta tampoco. Ok, vamos a buscárselo. Oh, ahí están abajo. Ahí están. Ahí los puedo ver. Aquí están. Y luego está esta otra lamparita. Miren, esta también está bien bonita. A esta le hace falta un foco. Habrá que conseguírselo, pero también está bien. Y estos son los vidrios de estas. Así que estos me los voy a llevar enfrente. ¿Dónde los he hecho? Aquí, mira. Ahí no les pasa nada. Ahí está. Perfecto. ¿Saben qué? Me voy a llevar esto también. Estos. ¿Saben qué? Estos huelen un poco mal. Así que los voy a dejar. Ok, listo. Vámonos. Vamos a ver. Aquí hay varias cosas. Entre ellas esta mesita. Miren. Para el patio. Bueno, esto es como goma. Hicieron que se mirara como piedra. Pero no. En realidad no es piedra. Miren. Ya está rajada aquí. Todos los me la voy a llevar. Tal vez no sirva para. Para poner vasos aquí. Para comer algo. Pero sirve para. Poner alguna maceta. O no sé. A ver si se vende. Pues ahí la gente que vea. Si se animan. Ahí está. Y luego están estas. Estas jaulitas. Que son más de. Me imagino que como decoración nada más. Está esta. Y. Esta está más pequeñita. Yo creo que. Una pintada. Y quedan muy bonitas. Así que también. También me voy a llevar esas. Y parece. Que en las bolsas. Hay pura. Basura de árbol. Si. Son puras. Hojas de árbol. Au. Incluso. Incluso me andaba picando. Me piqué poquito. Con una espina. Miren. Ahí está. Si. Pura. Pura basura de árbol. Ahí se me quedó algo. Miren. Habrá que sacarlo. Porque si no. Va a estar doliendo. Bueno. Aquí hay una caja. Que tiene varias cositas. De. Navidad. Pero voy a revisar. A ver si están buenas. Bueno. De aquí solo me voy a llevar esto. Miren. Estas dos figuritas. Para ponerlas ahí. En el. En el patio. Porque todo lo demás. Pues no. Está incompleto. O ya está quebrado. Así que. Vámonos. Nada más con esto. Miren. Aquí hay una aspiradora. Vamos a ver. A ver. Qué onda. Como que nomás la usaron una vez. Y la tiraron. Así que. Me la voy a llevar. La caja ya está muy cañada. Solamente me voy a llevar la. Aspiradora. Ahorita vengo por los demás. Accesorios que hay ahí. Está su bolsa. Y más accesorios. Miren. Los accesorios. Están nuevecitos. Así que. Ahí está. Vámonos. Con esto. Bueno. Salió la bicicleta del día. Miren. Aquí está esta. Este está dañado. El del otro lado no lo tiene. Pero. De ahí en fuera. Nomás una. Una. Este. Aceitada. Aquí en la cadena. Todavía tiene. Aire. Miren. Con. Frenos de disco. Andelante. La verdad que está. Muy muy bien esta bicicleta. Ok. A subirla. Ahí está. Ahí quedó bien esa. Ahora déjenme revisar este. Jueguito para niño. A ver si está completo. Y se me hace que sí. Porque miren. Está limpio. Este no está sucio. Así que sí me lo voy a llevar. No tiene quebrados los juegos. Y pues. Ahí está. Está completo. Bueno. Pues ahí está el columpio. Y la bicicleta. Vámonos. Bueno amigos y amigas. Ya terminó este video. Miren. Aquí están las chacharitas. Que encontramos hoy día. Ahí están. Y miren nada más. Donde me encuentro. Aquí en frente del. A Legend Stadium. El. Estadio de los. Raiders. A quien le van ustedes. Ahí está. Y pues ya saben que aquí. Tenemos cositas. Miren. Ahí va. Muchas cosas que tenemos ahí. Y les muestro acá. Lo que es en frente también. Llevamos cosas. Así que la verdad. Fue un día muy productivo. Miren. Tenemos muchos cuadros. Así que la verdad. Muy agradecido. Aquí paré. Para despedirme de ustedes. La verdad que. Muchas gracias por el apoyo. Hoy es un día tranquilo. Pues no hay fuego. Yo ahorita. Voy. A cruzar lo que es. Las Vegas Boulevard. Y ahí les pongo unas imágenes. Sale. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.